Cordial saludo, maestro Leymartin. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Leymartin, voy con la segunda parte de un informe muy interesante y son las señales de que un hombre está interesado realmente en una mujer, ¿se está enamorando o esa mujer se está enamorando de él? Hay unas señales, lenguaje no verbal, no solo palabras sino lenguaje no verbal. Hay unas señales que los investigadores, los científicos han detectado sobre o para comprobar o para acercarse o para verificar o para intuir si una mujer está interesada en ese hombre o si ese hombre está realmente interesado en la mujer. Entonces, ya hice un primer informe sobre este tema, prometí el segundo y lo voy a realizar a partir de este momento. Esta es otra señal. Le voy a repetir señales que ya había mencionado en un informe anterior. A quien quiera estos dos informes se los vamos a obsequiar. Recuerda las cosas pequeñas. La otra persona recuerda las cosas pequeñas que serían insignificantes si no estuviera como interesado, casi que enamorado, pero cuando está interesado y casi enamorado recuerda todas las cosas por pequeñas que sean. No le quita la mirada encima. O él no se la quita a ella o ella a él. Se divierte con usted así el plan este aburrido. Le presta atención todo lo que dice esa persona, este ciudadano, todo lo que dice esa mujer despierta el interés en él y todo lo que dice él despierta el interés en ella. Le presta atención. Habla de un futuro con usted. Sí, cuando la persona comienza a hablar de un futuro con usted, aun cuando sea sutilmente, como quien no quiere la cosa, es porque algo está ocurriendo, ¿no? Bueno, yo ya di los detalles de cómo verificar, cómo establecer, cómo analizar este lenguaje no verbal, estas señales de que la persona está interesada en usted. Pero voy con otras. le presenta a seres importantes en su vida. Le presenta a seres importantes en su vida. Si esa persona lo invita a pasar el rato con sus familiares y amigos, es porque probablemente quiere estar más cerca de usted emocionalmente. Y también tratará de que esta experiencia sea amena para usted y lo ayude a que ese primer encuentro sea más fácil. Si la invita a pasar el rato con sus familiares y amigos, es porque probablemente quiera estar más cerca de usted emocionalmente. Esta señal es bien importante. Le presenta a seres importantes en su vida. porque yo creo que uno no le presenta a seres importantes en la vida de uno a una persona que sencillamente no le interese. Entonces, si comienzan a presentarle que a la mamá, que a la tía, que al gran amigo, que a los amigos, que a los compañeros de trabajo, es porque algo está ocurriendo. Si esa persona lo invita a pasar el rato con sus familiares y amigos, es porque probablemente quiera estar más cerca de usted emocionalmente. Entonces, vean que hay señales importantes. Y también tratará de que esta experiencia sea amena para usted y lo ayude a que ese primer encuentro sea más fácil. Si la persona yo tengo, digamos que, yo creo que la persona siempre tratará de que su invitado o su invitada pues la pase de la mejor manera posible, ¿no? Que se hagan un ambiente ahí como chévere aun cuando el ambiente en general de pronto esté un poco aburrido, ¿no? Bueno, de todas maneras hay que sacar todo lo bueno de todo lo bueno y todo lo bueno de todo lo malo. Otra pista, otra clave, otra señal otra evidencia entre comillas de que ella está interesada en usted o que el Señor está interesado en ella. Vean esta otra. Está en las buenas y en las malas. Cuando alguien está enamorado, cuando alguien está enamorado se preocupa por sus sentimientos y bienestar ya que su felicidad es la de ellos y su dolor también es del otro. Si la persona es capaz de mostrar empatía con lo que usted vive es porque tiene grandes sentimientos. Interesante, ¿no? Cuando alguien está enamorado se preocupa por sus sentimientos y por su bienestar ya que su felicidad es la de él y su dolor también es el del otro. Si la persona es capaz de mostrar empatía con lo que usted vive es porque tiene grandes sentimientos. Vean esta otra señal. Vean esta otra señal. Muy atentos, muy atentos. ¿Le toca la rodilla o le acomoda el cabello? Oiga, si el hombre le toca la rodilla a la mujer o si le acomoda el cabello es porque le gusta o si ella le toca la rodilla y le acomoda el cabello pues es porque le gusta. Claro que en mi caso como no tengo prácticamente cabello esta señal no la puedo detectar. Vean que me perdí una señal importante. hubo una época en la que tenía una abundante cabellera pero ahora no tengo mucha. Entonces le toca la rodilla o le acomoda el cabello. El contacto físico es importante y si la persona inicia este es una prueba de que siente algo más por usted. Bueno, a mí al menos que me toque la calva, ¿no? Hay mujeres a las que les gusta tocarle la calva al hombre. Le dicen ¿te puedo tocar la calva? Sí. Y uno dice bueno. Sobre todo lo hacen cuando la persona se ha hecho rapar completamente, ¿no? Yo tengo dicen que ya no tengo entradas sino salidas y tengo pelo pero prácticamente la nuca, ¿no? Se ha ido cayendo. Una persona me dio un consuelo. Dijo, mire, las personas de su signo y de su edad se pelan por donde más trabajan. Entonces, sí, me estoy pelando la cabeza. Bueno, entonces, le toca la rodilla o le acomoda el cabello mucho ojo porque esta es una señal clarísima de que siente algo más por usted. Ahora, es únicamente la rodilla, ¿no? Por favor, no vaya a ser como tan evidente. No es que yo escucha al profesor Germán Díaz Sosa y entonces venga a ver, le toco la rodilla y un poquito más. No, es la rodilla y el cabello. Importante. El contacto físico es importante y si la persona inicia este, es una prueba de que siente algo más por usted. La experta en el lenguaje corporal Patty Hood le comentó a la revista Cosmopolitan que el tacto es una herramienta para probar límites ya que con esta puede diferenciar si solo le interesa para el sexo. El tacto es una herramienta para probar límites ya que con esta puede diferenciar si solo le interesa para el sexo. Otra clave, otra señal de que ella está interesada en usted o de que usted está interesado en ella, ¿no? Trata sus posiciones y posesiones con respeto. Por ejemplo, posiciones políticas la respeta, posesiones que para ellas sean importantes o para él sean importantes, trata esas posesiones con respeto. Si le pide el favor a esa persona de guardar o sostener algo y lo hace con delicadeza, es una muestra de la cantidad de respeto que tiene hacia usted, según la doctora Hutt. Además, dice que el trato prudente da evidencia de los sentimientos que tiene. Entonces, y yo creo que eso es como natural, ¿no? La mujer le dice al hombre que le guarde algo, pues, digamos que si está muy interesado tratará con muchísimo cuidado lo que le dan a guardar, ¿no? Lo que le dan en custodia. Bueno, otro tema importante, no está pegado o pegada a su celular. Es normal que todos miremos el celular, pero que cuando esté con usted respete los espacios y no revise su teléfono es un indicativo de que de verdad está interesado en la conversación y no quiere distraerse con nada. Hay una mujer hermosísima por lo demás que se llama Paula Jaramillo. Ella fue presentadora de televisión. además una gran profesional, una mujer muy capaz, una empresaria. Son dueños de un restaurante de comida típica que hay en Bogotá y tengo entendido que en algunas otras ciudades del país. Entonces, en una oportunidad le hicieron una entrevista a Paula Jaramillo, cuyo hermano se llama Lucas Jaramillo y es una persona que representa a jugadores profesionales de fútbol. Entonces, le hicieron una entrevista a esta Paula Jaramillo y le preguntaron que cuando ella estaba enamorada de un tipo, si se presentaba un disgusto, si el tipo se ponía bravo y la culpa era de ella, ¿ella qué hacía? Entonces, ella dijo, mire, yo no me pongo a llamarlo por teléfono, ni a pedirle cacao. Yo más bien lo que hago es pedir un desayuno en un muy buen sitio, en un buen hotel y que se lo lleven a la casa. Entonces, parece que ese es un detalle como para desagraviar al tipo, ¿no? Lo mismo que el hombre también tiene unos detalles para desagraviar a la mujer, ¿no? Ahora, ese detalle del pollo asado sí ya me sabe a cacho, ¿no? Porque casi siempre llevan eso un pollo un pollo asado con papa y a veces le meten plátano con queso en caso de que la embarrada haya sido muy grave. Pero no, hombre, más imaginación, ¿no? No siempre que sea un pollo, un cocorico, pues. Entonces, vean que Paula dice, por ejemplo, envíale un desayuno, un desayuno pedido en un buen hotel. Entonces, otra cosa que dijo Paula Jaramillo en esa oportunidad y que yo no he olvidado es que cuando está con un hombre que le gusta y están en un restaurante, por ejemplo, en una cena donde ella invita o invita a él, ella siempre le da la espalda a la puerta, le da la espalda a la entrada y dice que ahí está enviando un mensaje que es tú me importas mucho y quién entre o quién salga de aquí a mí no me interesa. Entonces, bueno, ese es un buen detalle, ¿no? Que le dé la espalda a la puerta, ¿no? O usted también puede darle la espalda a la puerta. En cambio, están mirando a ver quién llegó, quién no llegó y además levantando la cabeza para que lo vean en ese excelente restaurante, no hay que darle la espalda. Bueno, ahora, llevar saco porque qué tal que dé la espalda y esté cerca de la puerta y haciendo frío. Entonces, esas son las recomendaciones de esa lindísima mujer y una gran profesional que es Paula Jaramillo. Le envío un gran abrazo a Paula y también a don Lucas Jaramillo, representante de futbolistas. Es un gran empresario, es un gran empresario. Entonces, eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. A quien desee mis libros en papel, consigue 17 en Amazon. A quien quiera participar de mi seminario o taller de Así se habla en público o quiera una asesoría privada sobre este tema en cualquier país o en cualquier ciudad, se comunica conmigo y con mucho gusto lo vamos a hacer y todos estos audios están siendo subidos al canal de YouTube. Puede entrar, se puede suscribir y en este momento hay 950 audios y videos con miles y miles y miles de enseñanzas. Escuchar tantos audios y escuchar tanta enseñanza de las personas que he entrevistado en la vida pues es como hacer posgrados. Entonces entre al canal. Mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa Sosa Díaz Sosa Díaz